Ya, ya, Santa, 2008, algo no esperado, algo romántico Tengo un millón doscientos cincuenta y tres mil cosas por las cuales me gustas ¿Quieres saber cuáles son? Ya, pa Quiero decirte que te quiero y que me encantas Y que me gustas mucho aunque ya no sepas Que a cada segundo que transcurre más te quiero Y a cada segundo que no estás siento que muero Me gustas por tus ojos que tanto brillan Por tus labios, tu nar, por tu sonrisa Me gustas cuando vistes de verde o de morado De rojo, de café, de azul, de gris, de enaranjado Me gustas de cualquier color porque eres tan bella Me gusta ser tu caballero y tu mi doncella Soñar que estamos solos, solos tú y yo Que nos pasamos una eternidad mientras se marcha el sol Me gusta estar contigo, darte un abrazo Decirte que me encantas y regalarte mil besos Eres tu gran niña que tanto esperé Y ahora que te tengo sé muy bien que te amaré Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa Por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre Quiero tenerte hasta la muerte Me gustas pintada y arreglada, me gustas podón y despeinada Me gustas cuando te ríes sin razón, me gusta cuando dices que me quieres con el corazón Me gusta decir que te quiero más y que me digas que no, que tú me quieres más Pelear contigo para ver quién quiere más al otro, me gustas por tus labios, tu nariz, tus ojos Me gusta hacerte reír con las cosquillas, me gustas por tu pelo y por tus mejillas Me gusta cuando ríes y cuando te enojas, me gustas en los momentos que te sonrojas Me gustas ver en tu nick, te quiero tonto, me gustas nena, sabes que te quiero tanto, tanto, tanto De aquel infinito, haberte conocido en esta vida fue lo más bonito Me gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan Quiero tenerte a mi lado por siempre, quiero tenerte hasta la muerte Te gustas por tu mirada y por tu sonrisa, por esos ojos tan hermosos que me hechizan Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo que te ha mao Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay Duermo soleao, rochaao, porque te has mao